Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal El querer es poder Y el poder es querer Siempre y cuando nosotros lo deseamos Y lo decidamos Nosotros los humanos estamos llenos de muchas sorpresas En todos los aspectos Habidos y por haber Ya que muchos dicen cuando ven a alguien Tranquila o tranquilo No hay pena decirle lo que querrás Total Ella no dice nada O él Pero realmente Esa persona que se ve tranquila Es así Son las más peligrosas que enojadas Y estas personas con apariencia de que no dicen nada Son las que resultan más peligrosas Por ello es que hoy queremos decirles a ustedes que Muchos de nosotros los humanos nos presentamos a veces indecisos Frente a eventualidades en el trabajo En el estudio En el deporte Y en otras ocupaciones O distracciones Le ponemos muchos peros Y decimos Creo que no podré trabajar En esa empresa Porque ahí exigen mucho Y a mí no me gusta estar bajo presión Entonces ojo ahí Porque usted ya puso Las barreras entre su persona Y el nuevo trabajo Ya dijo No poder Y esa palabra Tiene fuerza No poder Y será así Eso No puede ser Usted es Inteligente Y tiene Mucho poder Y claro que Podrá Salir adelante Y podrá salir Avante Eso es lo que usted Mismo se lo crea Y pedirle Mucha ayuda A Dios Si usted Es tímido Tiene que dejar Eso En el camino Vamos para adelante Recuerde que usted No es una casualidad Usted Usted es una obra Grande de Dios Y usted Tiene que cumplir Sus metas Y dígase A sí mismo Yo podré Y mejor si le toca el pecho Yo podré Si quiero levantarme A las seis Cinco Cuatro Tres de la mañana Todos los días Lo hago Y puedo Y nadie podrá Detenerme Porque yo Quise Y sí pude Y si quiero Dormir todo el día También Lo puedo hacer Pero sé que Dormir No es La solución En llevar Dinero En la casa Por lo tanto Digo No Y no A la pereza Si quiero ingerir Una micola Todos los días También Lo puedo hacer Pero Sé que Me hará Mal Entonces Debo De decir No Mejor Un licuado De fruta Fresca Ya que Es más saludable Que Una cola Y también Habremos Personas Que Decimos En la hora Del brindis Si no tiene Alcohol No es brindis Y eso Es Mentiras Porque el brindis Lo he dicho Muchas veces Se puede hacer Con agua pura Con jugo Con jugo De manzana O de melocotón Y hasta Con una taza De café Si yo quiero Corro Media hora Una hora Dos horas Soy yo Quien quiere Ser Alguien Diferente Y nadie más De mi depende Mucho que Debo de hacer Y como hacer Pero Yo soy El beneficiado Y nadie Más Así de simple Debo de cambiar Mi actitud Pero debo de Hacer algo O mucho Con decisión Y Puedo Porque como dije A un principio Debo de hacer algo Y ya Y no esperar el mañana Ya que De lo contrario Me quedaré Como todos los demás Mediocres Que solo digo Lo haré Más Adelante Quizá Mañana Pasado mañana O El otro Año Eso No puede ser Así Y también Alguien Que se está Recuperando De no Ingerir Licor No debe De asistir Solo Algunas sesiones En Un grupo De alcohólicos Anónimos Y luego Sigue Ingeriendo No La decisión Es hoy Y no debe De beber Y jamás Lo volverá A hacer Y ser Alguien De mucho Provecho A la sociedad Pero La decisión Es hoy Y el único Beneficiado Es él Y nadie más Pero si no quiere Esa persona Indecisa Seguirá En el fango De la amargura Entonces Querer Es poder Y mejor Con la ayuda De Dios Y ánimo Escribe Leopoldo Hernández Y ¡Gracias!